Aire de fiesta Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta a los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta a tiempo de marcha Para papá Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta a los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta a tiempo de marcha Parapapá Parapapá La 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 la